Como la gente pueden ir en el tutorial, aquí estamos en un nuevo video para el canal Así es a un montón Este es un video para hacer un video para poder Este es el ultimo video que te voy a establecer sobre esta serie Que es Eh... En este video, bueno Pasado mucho error En este video, bueno, voy a A A Abrazo a Julián Andada Como antes y después ¿No? Eh... Julián Para comenzar En su video, ha hablado Eh... En sus ministros, ha hablado de Demortar a sus mujeres, a ciertos medios ¿No? Bueno, aún no se le ha pasado Julián Pudo teorizar su teléfono Pudo teorizarse Entonces Al ser TCM Por Hay hijo de un video No lo he entendido No lo he entendido No lo he entendido Porque Julián Andada tiene Dos anales, siete o ocho Ya no lo puedo ver Pero... Pero... Eh... Eh... Si... Eh... Lo me he hecho Son... Dos... siete o dos Aterrofilos adaptadas a TCM Eh... Pues en, eh... Tantalso son... Siete o dos Aterrofilos... C- siete o dos Aterrofilos. Captadas por la siguiente Siete o dos Aterrofilos Captadas en... En YouTube Y así, ¿no? Ahorita, no sé, para si te ayudan a hacer todo eso, para que tu rimas no está seguido. ¿Chena? ¿Chena? Entonces, si, eh... Julián, eh... Tal vez se sentía brutal, o sea... Tal vez se me van a hacer por, 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 por dejarme, y de repente... Eh... Aquí ya está, se sentía brutalmente, del tiro. Lo que pasa es que... Yo, antes de ver todo el video, te voy a decir sobre la serie. No, pasamos a tu tema. Por eso, a tu tema que te, bueno, para seguir, esta serie. Entonces... Bueno... ¿Chena? Entonces... Entonces, así fue todo el modelo... Em... 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 Imicio... Esta cod assistir, eh... Em... 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 Es que también... Em... Tenemos que... eh... Y si le preguntaba a sus suscriptores de TNTM, él subía nomás. Y entonces si le preguntaba a sus suscriptores de TNTM, de su vida. Primero fue el alterador de casos sobre el piano de memoria de TNTM. Y después, 7 a 12 telefiles adaptadas a TNTM, 7 a 12 telefiles adaptadas a propios Youtubers. Bueno, va a empezar muy, muy la bonita. 7 mil likes, si no sé, chao.